Willy, dice Yoruel Bravel, ya estuve en Estados Unidos con pies secos, pies mojados y no esperé mi residencia. ¿Qué puede pasar si entro por frontera? Tengo seguro social de Estados Unidos. Estás de cero. Estás de cero. Para esas personas que no esperan la residencia, Willy, hay muchas personas que han estado o obtienen la residencia, se van, por ejemplo, a Cuba, no tienen mucho tiempo aquí. ¿Cómo se pierde esa residencia? Fue abandono. Mira, Cristina Lago, otra persona que va a trabajar conmigo, tiene una señora ahora que está representando, que se fue para Cuba por nueve años y se quedó en Cuba por nueve años. Perdió su residencia. Regresó ahora, está presa. Tengo un cliente que es chileno. Fue residente aquí. Lleva en Chile ahora viviendo diez años. Quiere volver ahora. Bueno, el hijo que es ciudadano americano y mayor de edad lo va a reclamar. Pero si usted fuera de los Estados Unidos por más de un año, abandonaste su residencia. Este señor que no esperó su residencia. Ese es más difícil aún, ¿no? No le va a dar la medalla. Tiene que pasar de cero. De cero. Ahora, Willy, él es el trono. Y va a usar el mismo número anterior y el mismo número anterior. Todas las familias se van a hacer igual que las anteriores. Pero el camino puede ser más difícil o más fácil. Tienes que explicar por qué esperó. Ahora, Willy, esa persona ni siquiera esperó al año y un día para aplicar bajo la justa cubana. Claro. Eso va a demostrar que la señora del asilo de él originalmente no era muy serio. Si tú pedías asilo político y tú te vas para tu país otra vez y abandonas tu residencia, ¿cuál es la seriedad de tu asilo? Y esas personas que entraron con el parol de pies secos, pies mojados, se les perdieron el derecho. O pierden ese derecho. Es que ya no van a entrar con el parol. No pueden volver a entrar con ese parol. Van a entrar pidiendo un asilo nuevo. Dice aquí Pablo Alexey. Buenas tardes. Estoy ilegal por el MPP. Tengo fecha de corte para mayo del 2022. Ya me apunté en la página. Pero ¿qué puedo hacer para un permiso de trabajo y licencia? Muy buena pregunta. El permiso de trabajo va a llegar si mandas a buscarte las huellas aquí con un asilo y con la fecha futura de corte. Con tu fecha de corte y con las huellas que estás tomando de tu asilo, tienes una oportunidad enorme que te den tu permiso de trabajo. Vamos con esta otra pregunta. Dailin Suárez Cancio. De los casos de MPP que entraron ilegales, ¿qué se sabe? Lo que hemos explicado anteriormente. Si no tuviste un juicio en el pasado, estés esperando un juicio en el futuro, que tienes que registrar, consultar tu asilo y esperar tu corte futuro, representarte más a corte, sea por televisión o por persona. Yo sé que no voy a ser persona en la frontera. Dice Orlando Quevedo, la Daniel Willy fue liberado bajo parol y con grillete el 22 de abril. El 4 de mayo me quitaron el grillete, pero el miedo creíble me dio negativo en el centro de retención y la revisión de las jueces en la corte también mantuvo esa decisión sin derecho a apelar. ¿Qué pudiera hacer en este caso? Señor Quevedo, entraste con parol, no tienes problema ninguno. El parol lo cura todo. El parol lo cura todo a uno. El parol es la penicilidad. Willy, están preguntando aquí tu número de teléfono. El número de oficina es 305-804-5955, 305-854-5955.